Parad, ¿pero qué hacéis? No, parad. Ayuda, 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 ayuda. Putos animales. ¡Animales, animales! ¡Putos animales! ¡Dios! Cago en vuestra puta madre. Retrasaos de mierda. No puedo comprarme el Void Staff. Oh, no me lo podía comprar igualmente en un salzón ese. ¡Pero ya le da eso, tío! ¡Ya el p***o le da eso de mierda! ¡Liott! ¡Me cago en dios! ¡Pero ya le da eso de mierda! Está ahí viejo, tío. No tengo mala forma. Es una pelea más rara. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Pum! ¡Desonaos! ¡Vamos, acabamos, acabamos! ¿Qué pasa? Como riéndose, tío Mientras te humilla Mi personaje no dice nada, tío No grita, está callado Hace, bueno, sonidos de gimnasio Pero, joder ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cállate, por favor! AD Carry, jungla, support Top Y medio No, no, no No hay ningún filler No hay ningún filler Es el mejor día de mi vida Es el mejor equipo que he tenido en mi vida No me lo puedo creer No hay ningún autofill ¿Qué juegos tan buenos para crecer como streamer? Ninguno Jugar con Ibai ¿Ese juego está de puta madre? Hacerle así en el culito Eso, ese juego es God Va a crecer como streamer Bien No es seis, ¿no? Vale Tengo seis, tío, eh, cuidado Oye, esto es muy worth it, ¿eh? Porque aquí el que más pierde es el puto Kennen Aquí el que más pierde es el Kennen, ¿eh? Ha venido a medio No se ha llevado ni una kill Se ha muerto Iba a decir, ha perdido la ulti, pero ni la tenía ¡Guau! ¿Y qué podría tiltearle más? Que si voy arriba y le mato ahora, ¿sabes? Le parto el cuello en siete ¿Hay algo que le tiltearía más? ¡Ah! Qué tonto Kiana, 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 Kiana Cuidado, cuidado, eh Kiana, 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 Kiana Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Kiana, cuidado ¡Oh, no! ¡Abran paso! Uy Uy ¿Kiana? Uy, Kiana, ¿dónde estás? Voy a check Bien No es seis, ¿no? Vale, qué sé Tengo seis, tío, eh Cuidado Oye, esto es muy worth it, ¿eh? Porque aquí el que más pierde es el puto Kennen Aquí el que más pierde es el Kennen, ¿eh? Ha venido a medio No se ha llevado ni una kill Se ha muerto Iba a decir, ha perdido la ulti Pero ni la tenía ¡Guau! ¿Y qué podría tiltearle más? Que si voy arriba y le mato ahora, ¿sabes? Le parto el cuello en siete ¿Hay algo que le tiltearía más? ¡Ah! Qué tonto Camil, 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 Camil ¡Va! ¡Go! 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 ¡Dios! ¡Puta retrasada de mierda! ¡Fuck you! ¡Bien! No es seis, ¿no? Vale, que se Tengo seis, tío, eh Cuidado Oye, esto es muy worth it, ¿eh? Porque aquí el que más pierde es el puto Kennen Aquí el que más pierde es el Kennen, ¿eh? Ha venido a medio No se ha llevado ni una kill Se ha muerto Iba a decir, ha perdido la ulti Pero ni la tenía ¡Guau! ¿Y qué podría tiltearle más? Que si voy arriba y le mato ahora, ¿sabes? Le parto los cuello en siete ¿Hay algo que le tiltearía más? ¡Ah! Estoy Coming, baby Oh, no, no Cuidado, equipo enemigo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corran, corran, corran, corran! Vamos a matar aquí, ¿eh? Si quiere Oh, es la Kian No, no, está la Kian ahí, pero O sea, que era el mid que estaba rotando Eres malísima ¡Huevos! ¡Os escapáis los dos! ¡Hijos de puta! Perdón Ya, ya está, nada Ya está, ya está Nada, nada Ya está Que solo quería ver tu carita Para motivarme Pues mira mi culito ¡Hala, hala, hala, hala! Que se te banean Hola, que me banean a mí Que nos banean a los dos, ¿eh? Hala, 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 hala Más 18, pero bueno O aquí puedo entrar yo Maybe Ah, es bueno, es bueno, es bueno ¡No! Pero no me lo puedo creer ¿Qué necesidad hay si está muerto? Hostia, gente retrasada mental Te lo juro por mi vida, ¿eh? Pero no aquí Por lo menos Tío, quiero sacar el bono a esta Y luego quiero ir a la Shaolin Soxer Me va a apetecer mucho ver a A Pochipom Creo que hoy La Pochipom nos va a pagar Nos va a pegar una hostia Este va a dar las manos A ver, podemos ir ahora ya A 19, 500 voy Porque no vamos a acabar Llena la pantalla entera Va, por favor Dios, ya lo veía, ¿eh? Lo veía hecho Cuando he visto la segunda línea Lo veía hecho Lo veía fucking hecho Cuando ha llenado Las dos primeras 5.000 pavos La puta madre de Dios What the fuck Vamos, ¿otra? Uy, uy, uy Que volvía a llenarse Desde el principio Antes de empezar, though ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hostia, se me sigue escuchando el micro aquí Oh, no se escucha Vale, vale, vale Shit, es que como voy con el sistema de delay variable No se escucha, tío Bueno Eso, el resumen es No apostéis Vais a perderlo todo Bla, bla, bla Siempre se pierde El casino siempre gana a largo plazo Bla, bla, bla Pero, pero, pero Si ganamos latiguillos aquí Habrán free spinners Y eso Y también decía Creo que cómo participar En los free spinners Que era Sincronizando la cuenta de Twitch con Gatman A través del link trick La, 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 la